¡Hola chicas y chicos! ¿Cómo están? Espero que muy muy bien y el día de hoy ya sé que les quedé a deber varios fines de café, pero aquí estoy de regreso y justo hoy, por lo menos hoy que estoy grabando esto, es 30 de abril. Eso quiere decir que es día del niño, por eso es que también me ven hoy con trencitas, obviamente no andaría así en un día normal, digamos. ¿Y por qué no les he enseñado qué taza nos acompaña hoy? Bueno, son dos tazas porque me puse a pensar, ok, ¿qué taza sería la favorita de Sandy Pequeña? Y me encontré estas dos tazas que hace añísimos no uso para nada y dije, ok, son perfectas, se las voy a enseñar. Y son estas dos tazas de dinosaurios, díganme si no son geniales, yo las amo. Así que bueno, estas dos pequeñas tazas son las que nos van a estar acompañando el día de hoy. Y ahora sí, vamos derechito al video. Quise escoger también unas frases de las que a mí más me gustan y básicamente hay solo dos fuentes para estas frases que escogí, aunque realmente hay muchas que me gustan. Y la primera obviamente es una cita bíblica que yo tengo todo el tiempo en mi cabeza y que me recuerda que tengo que aprender muchas cosas de los niños y aplicarlas a mi vida. Y es de Lucas capítulo 18, versículos 16 y 17. Dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. En verdad les digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Es algo que siempre tengo en mente porque seguramente ustedes lo han notado, pero yo me considero una de esas personas que todo el tiempo me dicen que soy muy infantil y todo eso. Pero yo creo que no hay nada de malo con tratar de mantener vivas ciertas características que uno tenía cuando era niño. Obviamente pues es manteniéndolo en equilibrio con todas esas cosas que uno tiene que hacer cuando es un adulto, ¿verdad? Obviamente las otras frases son de mi libro favorito para este tema y creo que prácticamente es el libro que más consulto, que más seguido me dan ganas de leer y todo eso. Y es El Principito. Ese libro me encanta porque siento que es un libro para recordarnos a los adultos, lo que es ser niños y justamente a lo que me refiero. Pero todas esas cosas mágicas de la infancia que uno no debería perder nunca. Todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdas. Segunda frase. Las personas mayores nunca son capaces de comprender las cosas por sí mismas. Y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. Y la última frase que es la más larga y la que creo que personalmente más más me gusta es la siguiente. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar qué tono tiene su voz, qué juegos prefiere, le gusta coleccionar mariposas. Pero en cambio preguntan qué edad tiene, cuántos hermanos, cuánto pesa, cuánto gana su padre. Y solamente con estos detalles creen conocerlo. Esto es algo que me encanta porque es verdad que mientras uno va creciendo, nos vamos enfocando más en los números, en muchos aspectos. La edad que tenemos, como me pasa a mí, todo esto me ha pasado a mí, nos empezamos a sentir viejos. Cuánto pesamos, cuánto dinero ganamos. Y las personas que están a nuestro alrededor también nos fijamos en eso. Y muchas otras cosas que nos hacen que a veces se nos olvide que es realmente lo esencial que tiene una persona. Por eso es mi frase favorita y es lo que siempre tengo presente. Y cuando conozco a las personas, me gusta mucho tener esto en mente para recordar que tengo que verlos como un niño. Ustedes díganme aquí en los comentarios cuáles son sus frases favoritas en general sobre la infancia, del libro del principito. Ahora sí, después que les compartí estas frases que no quería dejar pasar, vamos con estos cinco puntos. Yo los escribí, vamos a ver qué les parecen, si están de acuerdo o si no. Y son cosas que yo considero que tenemos que aprender de los niños. Son tanto de los niños como de nosotros respecto a los niños. Así que no, no se hagan bolas, ya se darán cuenta a qué me refiero. Así que vamos a empezar con el primer punto. Creo que es mi favorito y es asombrarnos por las cosas pequeñas y simples de la vida. De verdad, los niños tienen esta capacidad de asombro fabulosa que les permite su inocencia y el estar conociendo el mundo. Y creo que es algo que si todos desarrolláramos más, habría menos personas amargadas, tristes en este mundo. Muchas veces nos centramos tanto en nuestros problemas que puedes ir por la calle y puede haber un cielo muy bonito. Pero si estás muy enfrascado en todas estas cosas que te hacen ruido, no te vas a tomar el tiempo de ver el cielo, ver lo bonito que se ve y sorprenderte. Yo creo que eso es algo básico. Simplemente observa a los niños que tienes a tu alrededor. Si tienes hijos, sobrinos, primos, hermanos o quien sea, alumnos tal vez. Y aprende a ver el mundo a través de los ojos de un niño. Fíjate cómo un niño ve el cielo, ve las flores, ve, no sé, los animales. Muchas, muchas cosas que a veces a nosotros nos puede parecer algo que ya damos por hecho. Pero los niños tienen esa hermosa capacidad de realmente asombrarse. Número 2. Esto tiene que ver más de nosotros respecto a los niños. Como les había comentado, tengo que decir que no necesariamente están en orden. Hice mi lluvia de ideas y así fue como quedó. Pero creo que es algo bien, bien importante y que personalmente he estado tratando de aplicar a mi vida, sobre todo últimamente. Solo exponernos a material edificante. O sea, no escuches, no veas, no leas, no te expongas de ninguna forma a nada que no dejarías que lo hiciera un niño. Obviamente hay ciertas excepciones de cosas que uno pues tiene que hacer, ¿no? Pero me refiero principalmente con cosas que podrían ser como para esparcimiento. Las películas que decides ver, los libros que decides leer, no sé, los videos que decides ver en internet, la música que escuchas, en fin, todas esas cosas. Porque como adultos a veces decimos, ay, o sea, ningún niño debería ver esto, pero yo sí lo veo. O sea, obviamente, como les digo, puede haber ciertas excepciones, pero si no dejarías que un niño se llenara de material violento y cuestiones de ese tipo, yo creo que tal vez ninguna persona debería hacerlo. Como les dije, siempre, siempre hay excepciones a las reglas, pero yo creo que es algo muy importante que debemos tener en mente. Ciertamente hay cosas que son enfocadas a un público adulto y pueden llenarte muchísimo. No me estoy refiriendo a esas cosas, sino básicamente a material basura que solamente te llena de un montón de cosas negativas que no tendrías por qué tener dentro de ti. Número 3. Aprende de lo que ves a tu alrededor y de lo que ves que hacen las personas más que de lo que te dicen. Principalmente me refiero a los medios de comunicación y las ideas que nos venden hoy en día. Este punto lo escribí pensando en eso. ¿A qué me refiero? Los medios de comunicación nos dicen qué cosa debería hacer una persona, cómo debería verse una persona, no sé, si tienes o no tienes tal cosa en tu vida, que eso te define el tipo de persona que eres, en general cosas de ese tipo. Y si uno se deja llevar por todo lo que te están diciendo sin observar lo que realmente hay a tu alrededor, te puede hacer mucho, mucho daño. Así que no te dejes llevar por eso. Por ejemplo, yo puedo verme en el espejo, así cada persona, y puedo ver una persona bonita, digamos, ¿no? Yo me veo y me gusta lo que veo, pero ¿qué pasa? Si veo las revistas, prendo la televisión o lo que sea, me voy a encontrar con que me dicen que todas las características que yo tengo o gran parte de ellas no están bien y tengo que cambiarlas. Obviamente no quiere decir que uno tiene que quedarse estancado toda la vida, simplemente es un ejemplo de las cosas de las que nos llenan. ¿Qué más? Por ejemplo, algo que a mí me choca es las ideas que se tienen respecto a las personas que desempeñan cierto trabajo. De algún modo, los medios, ya sea las películas, no sé, series, programas de televisión, muchas cosas, siento que nos orillan a valorar más ciertos trabajos, digamos, importantes o de cierto calibre, y a menospreciar otro tipo de trabajos. Como que nos marcan mucho esas escalas sociales y pareciera que ciertas personas merecen más respeto que otras. ¿Pero qué pasa? Por lo menos yo a mi alrededor tengo personas de todo tipo desempeñando muchos trabajos diferentes y la verdad es que eso no tiene nada que ver con que una persona sea mejor o peor. Si tú te detienes a observar objetivamente, te vas a dar cuenta que eso no es lo que define a una persona si es buena, si es mala, si es agradable, si lo que sea. No te dejes llevar nunca nunca por todas esas cosas. Vamos con el punto número 4. Esto se me quedó grabado desde que vi la serie de My Mad Fat Diary. Si no la han visto, se los recomiendo. Si no me equivoco, es de la segunda temporada. Y bueno, lo que escribí es, nunca te digas a ti mismo lo que no le dirías a tu niño interno si lo tuvieras enfrente. Por ejemplo, pues sí, piensa en ti cuando eras pequeña o pequeño. Cuando tenías, no sé, 3 años, 5 años, 8 años, 10 años, la edad que sea. Imagínate que te tienes enfrente. Piensa en todas esas cosas feas que seguramente en algún momento te has llegado a decir que no sirves para nada, que eres una persona fea, que no vales lo suficiente, que estás desperdiciando tu vida, que cualquier cosa. La verdad es que tenemos una capacidad impresionante para hacernos sentir mal a nosotros mismos. Pero, siempre con lo que te digas a ti, piensa si te atreverías a decirle todas esas cosas a ese niño que tienes enfrente, o a esa niña que tienes enfrente. De verdad, si quieres, agarra una foto tuya, de pequeño, y trata de decirte todas esas cosas. Si no lo harías, seguramente es un pensamiento que no debes hacer parte de tu vida. Llénate de cosas positivas. Piensa en cómo alentarías a un niño a ser el mismo, a seguir sus sueños, a tomar sus decisiones en la vida, a valorarse, y hazlo así contigo misma y contigo mismo. De verdad, tenemos esa capacidad impresionante de hacernos sentir mal muy fácilmente, porque conocemos lo peor, lo peor de nosotros. Pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es sí estar conscientes, pero no alimentarnos de eso todos los días. Al contrario, tratar de hacer crecer las cosas buenas que tenemos. Y número 5. Pierde el miedo a equivocarte. El mejor ejemplo para esto es un niño cuando está aprendiendo a caminar. Cuando un niño está aprendiendo, se cae muchas veces, puede hasta llorar, si le duele mucho el golpe, pero pues se para y sigue, y se para y sigue. Y así todas las veces hasta que logra caminar. No es como que se cae y se va a estar torturando con... ¿Por qué me caí todo el tiempo? Sino que sigue y sigue y sigue hasta que finalmente logra hacerlo bien. De la mano con esto, hay una frase que yo siempre escucho, y siempre la digo, y siempre la he creído y la seguiré creyendo. Y es que cuando tengas un problema y no sepas cómo solucionarlo, pregúntale a un niño qué haría. Los niños tienen eso que nosotros hemos perdido por experiencias de la vida y diferentes cosas, que es esa hermosa capacidad de tratar de dar soluciones a los problemas sin tener ese miedo al ridículo, o sin pensar, eso puede ser algo absurdo. La verdad es que muchas veces hay ideas que pueden parecer descabelladas, pero también pueden ser lo único que funcione. Entonces creo que eso es definitivamente algo de lo mejor que podemos aprender. Toda esa creatividad, toda esa imaginación que tienen los niños, combinada con ese seguir intentando y no tener ese miedo terrible a equivocarnos, que muchas veces tenemos cuando somos adultos, porque pues tenemos cosas importantes en nuestras manos, porque los demás pueden llegar a juzgarnos, y por un sinfín de cosas que tiene la vida adulta. Ese es el último punto que escribí. Si ustedes tienen algo que agregar, déjenlo en los comentarios, si están o no de acuerdo con algo de lo que dije, también hagan lo mismo. A disfrutar este día y todos los otros, manteniendo vivas las mejores características de nuestro niño interno. Y eso sería todo. Quiero felicitar a los niños, las niñas que me están viendo, porque sé que algunos de ustedes que me ven son mamás, y algunos de esos niños y sus niñas también llegan a ver mis videos. Así que un saludo, un beso, un abrazo, y si ustedes son niños y me están viendo, ayuden a sus papás a tener esas características para ser niños. Lo mejor que pueden hacer es ser niños. En verdad, no hay nada mejor que ver a un niño siendo un niño, sin tener que enseñarle cómo hacer eso. Para mí es algo fabuloso. Diviértanse mucho, disfrútense, hagan algo de todas esas cosas que les encantaba hacer cuando eran pequeños, y sin que les importara nada. Cómanse un chocolate, hagan tonterías, no sé, hay que aprovechar este día para recordarnos esta bonita parte de nuestra vida, y lo más positivo, seguirlo manteniendo vivo. Yo seguiría aquí hablando, pero me tengo que despedir. Si les gustó el video, los invito a suscribirse a mi canal, dar like, dejarme sus comentarios, como ya les dije como 80 veces. Bueno, seguirme también en mis redes sociales, todas están aquí en la descripción. Y antes de que esto se haga más largo, me despido, y nos vemos en el próximo video. Bye! Bye!